Están haciendo un rastrillaje, nos comentaron que están haciendo un rastrillaje con la policía y ahí está mi cuñada y mi compadre Vos comentabas recién que recibiste un llamado esta madrugada desde el teléfono de Antonella Sí, yo a las 1 de la mañana recibí una llamada del número de ella que entró al celular y la atendió mi sobrina y se cortó Ajá, ¿eso fue cuando vos estabas en la comisaría? Todavía estábamos en la comisaría 4 y yo agarré y quise pasar el celular para ver si, para hacer el monitoreo, como dicen y no me quisieron dejar pasar entonces yo le pasé el celular a mi cuñada y le dijeron que tenían que sí o sí esperar hasta las 8 de la mañana de hoy día para hacer recién Ajá, ¿en la llamada pudiste hablar con ella? ¿te respondió? No ¿Se escuchaban ruidos de fondo? No, 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 fue que llamó, la atendimos y cortó Después sí, eso de las, no sabemos si fue ella, pero llamaron eso de las 4 y media, 5 de la mañana entró un número de desconocido ¿También a tu teléfono? No, al número de mi prima y este, se escuchaban ruidos, yo le hablaba, le hablaba si era ella que me hable, que su mamá y su papá estaban preocupados tanto como nosotros y se escuchaba como si fuera que ella quería hablar, pero no ¿Cómo, cómo era, cómo es Antonella? Porque también está la versión desde la policía de que ella había estado con un joven, lo que es el Parque San Martín, hasta las 6 de la tarde ¿Y este joven ya declaró incluso? Mire, de mi parte yo nunca le conocí a un novio si ella lo tenía, bueno, no sabíamos hasta que nos dijeron la policía pero hay muchas incoherencias que dice la policía, porque primero dice que la vieron en el Parque San Martín, que tienen la videocámara, que este, que lo otro y en la escuela salen diciendo que no tiene nada, que no sale nada de Antonella en el Parque San Martín ¿Ustedes van a mantener la concentración? Sí, hasta que no me la traigan acá y digan, acá está su sobrina, acá está, no, no paramos Nosotros no queremos que venga la policía y nos diga, supuestamente, tal, con el novio, no, nosotros queremos que la tengan acá porque anoche estuvimos toda la noche acá y la policía estuvo custodiana de nosotros toda la noche, como 7, 8 móviles, carros de infantería, todo acá con nosotros y mientras, acá, racándose, como se dice, ¿por qué no fueron a buscar a Antonella? Estuvieron acá como nosotros, como si fuéramos delincuentes, exactamente, como si hubiéramos venido directamente a destruir todo este barrio, ¿no? Nosotros venimos a pedir justicia, a pedir nuestros derechos, que aparezca a Antonella, así, como dicen, ellos nos dijeron, no hay fiscal, no hay fiscal pero supuestamente en la ley tiene que haber fiscal de turno, si hay fiscal de turno, ¿por qué no mandan un fiscal para que nosotros podamos hablar con ellos y ellos nos autoricen a poder hacer un allanamiento bien, ¿sí? A eso es lo que estamos acá, también pidiendo un fiscal que nos asegure, todos los que nos tengan acá asegurados y no así, que nos digan con suposiciones, nosotros no queremos suposiciones, nosotros queremos que nos digan la verdad Gracias por ver el video